Desde el principio del año, viene tocando inadecuadamente a cierta cantidad de chicas. Se cansó una de las chicas a la que salieron a hablar más. Se cansó de ser acosada, lo que le dio la palabra más. No solamente a este chico, sino que a ciertos abusos y acosos que vienen en la escuela hace más años. Proceptores, directivos, profesores. A este chico, o sea, las chicas al cansarse, de ser acosadas, abusadas, salió toda la luz. ¿Qué es lo que pasa concretamente? Las toca inadecuadamente en cualquier hora del día. Lo que él dice es que son cariños. La dirección al apañarlo dice que es un humano. Que cualquiera que comete errores, lo toman a la ligera, apañándolo al chico. Hoy no hay clases en la escuela. ¿Por qué se decidió esta situación? Por el tema del asunto de los acosos. Porque los profesores tienen que, los directivos mejor dicho, tienen que ver lo que está pasando. Y tomar medidas, pero ellos dicen, hablan y no las toman. Y nosotros al final nos cansamos y nos da miedo venir acá sabiendo que pasan estas cosas en esta escuela. ¿Y qué respuesta le daban los directivos habitualmente? Que iban a solucionar el tema, pero al final no lo terminaban haciendo. Y nada, eso más o menos siempre es lo mismo y daban vueltas con la situación. ¿Y los padres de ustedes, de los chicos involucrados, alguna vez dijeron algo? Yo mayormente, mi parte de mi familia, muchos no se querían meter. Querían llegar a hacer una denuncia con la escuela, algunos padres. Pero necesitamos pruebas de todo lo sucedido. Tanto profesores como preceptores y alumnos que han llegado a hacer estas cosas.